Hola chiquitas hermosas, bienvenidas una vez más al canal, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a compartir con ustedes esta receta que la saqué de TikTok y está súper padre, deliciosa y a mí me encantó, la hemos hecho muchas veces aquí. Por aquí como están viendo es con una calabaza mantequilla y es un poquito difícil de pelonar, pero se tiene que pelonar toda entera porque si la partes en pedazos es más difícil para quitarle la piel porque está un poco dura, pero así te puedes ayudar con el estómago para sujetarla y miren por ahí está saliendo todo, toda la piel. Esta pasta está súper rica y pues a todos los integrantes de la familia les encantó, así que por eso la estoy haciendo cada vez que veo una calabaza, ya ven que es temporada. Y esta vez la hice con esta calabaza que está más madura, las primeras veces la estuve haciendo con calabazas que apenas estaban cortadas y entonces no sabía tan rica, pero cuando ya está más madura la calabaza sabe más rica. Y me van a preguntar las que no son expertas en conocer la calabaza, que cómo se da uno cuenta de que si ya está madura y el color de la calabaza está como que un poco más cafecito, la piel está más café y cuando está recién cortada pues está como amarilla todavía. Entonces el color como que marroncito es por lo que te das cuenta que ya está madura. Por aquí la vamos a partir en pedazos para llevarla al horno a 180 grados por 45 minutos más o menos. O si la quieres más doradita pues le pones una hora. Aquí estoy agregando aceite de oliva, un chorrito y si tienes sal de mar le puedes agregar sal de mar que es la receta original pero yo le estoy agregando sal normal. Y le voy a dar unas masajeadas para que se pegue la sal con el aceite en los pedazos de calabaza. Mientras esperamos que la calabaza se hornee vamos a cocer la pasta para tenerla lista ya cuando pasen los 45 minutos de cocimiento. Y pues para cocer la pasta ya saben que no tiene nada de ciencia simplemente seguir los pasos que vienen en el empaque. Por aquí tengo 500 gramos de pasta pero no la utilicé toda, solo utilicé 250 gramos y lo demás lo metí y el refrigerador para utilizarlo en otra cosa. En la licuadora vamos a agregar media barrita de queso crema filadelfia. ¡Ay guay! ¡Me quemé! Si tienes tiempo de dejar que se enfríen las calabazas lo puedes hacer pero en este caso yo tenía prisa porque ya mero se hacían las 6 y tenía que comer mi estómago. Agregamos una cucharada de sal, una taza de agua y recuerden primero agregar los ingredientes líquidos y después los densos porque a veces se atora la licuadora y es difícil. En un sartén con un chorrito de aceite de oliva o del que tú tengas vamos a sofreír dos dientes de ajo finamente picados. Ya después que haya desprendido ese aroma maravilloso el ajo guisado vamos a vaciar la crema de calabaza y la dejamos por unos 2 minutos porque como pueden ver ya está caliente. Aquí tengo queso parmesano y vamos a agregarle un poco. Bueno esto es a su gusto, cada quien le pone las cantidades que quiere a su comida. Así que por aquí le voy a estar agregando. Inmediatamente le ponemos la pasta y recuerden que les dije que cocí 500 gramos pero nada más le puse la mitad, 250 gramos. Y recordé que tenía unas sobras de queso mozzarella así que le voy a agregar esas pequeñas sobras pero si ustedes tienen queso manchego del que tengan le pueden agregar un extra. Para esta otra receta vamos a agregar un chorrito de aceite de oliva en una sartén. Incorporamos un cuarto de cebolla blanca picada y así tronamos. Un minuto después agregamos tres ajos finamente picados. Incorporamos muy bien y dejamos que suelte ese sabor que llama a todos a la cocina. Por aquí tengo tres chiles morrones que deberían de ser todos rojos pero yo tenía uno anaranjado así que agregué dos rojos y uno anaranjado. Y salteamos el morrón junto con la cebolla y el ajo por unos cinco minutos, más o menos. Mientras se saltea el morrón ya debemos de tener agua caliente hirviendo para meter dos bolsas de espagueti del número que quieras. No necesitas escoger un número en específico. Y también puedes seguir las instrucciones del empaque para las principiantes. Ya que terminamos los cinco minutos salteando el chile morrón vamos a reservarlo. Lo reservamos y dejamos que se enfríe un poco porque lo vamos a llevar a la licuadora. Mientras en el mismo aceite que salteamos los chiles morrones rojos vamos a saltear un chile morrón verde. Lo reservamos también porque este después lo estaremos utilizando. Ya que pasaron 12 minutos que tenemos el espagueti en el agua hirviendo vamos a drenar el agua caliente. En la licuadora vamos a agregar los chiles morrones rojos que salteamos la primera vez y ya deben de estar fríos. Tengan mucho cuidado con utilizar cosas calientes en la licuadora porque les puede explotar. Estamos agregando una lata de puré de tomate, una lata de leche carne hecho, un clavel, una cucharada de sal, una cucharada de caldo de pollo en polvo, una taza de agua, pimienta al gusto, este de pimienta es molida, y por aquí tengo una cucharadita de maicena diluida en agua para espesar. Batimos, En un sartén vamos a agregar una capa de espagueti, ya anteriormente le drené el agua y le paré el cocimiento con agua fría, para que se despegue muy bien. Agregamos una capa de salsa de los chiles morrones, agregamos una capa de queso parmesano, recuerden que este es al gusto, y por aquí tengo queso mozarella, también le voy a agregar una capa extra. Ustedes pueden utilizar el queso que tengan, no es necesario conseguir exactamente este queso. Y para un toque final, ya después de haber hecho todas las capas, vamos a agregar el chile morrón que habíamos acitronado, el verde, recuerdan. Por aquí estamos finalizando el platillo, ya después de varias capas de salsa, y varias capas de espagueti con queso, ya solo queda servir y disfrutar esta rica pasta. Espero que les haya gustado y lo pongan en práctica, nos vemos en un próximo video, les mandamos besos y abrazos. Bye, bye.